En las elecciones 2024, tú tienes el superpoder de erradicar la violencia política contra las mujeres en razón de género. ¿Cómo reconocer ese tipo de violencia? Cuando una persona es rechazada por ser mujer. Por estar embarazada. Cuando sufre acoso. O exponer a su familia, entre otras causas. ¿Cómo usar el superpoder? Informándote. Y denunciando. Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca. Elecciones Oaxaca 2024. Tu voto lo puede todo.